Tú me haces vivir Sin ti, nada parece igual Sin ti, no quiero despertar Dame, dame una mirada que me haga volar Que me lleve hasta donde estás Dame, dame otro recuerdo que es tarde ya Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Te lo digo más claro No sé cómo hago para decirte Que la vida sin ti no sirve Así no, así no es Tú me llevas del mar hasta el cielo Y de golpe me bajas para el suelo Decídete que es tarde Se acaba el tiempo ¿Nos vamos? Me voy ¡Eh! Me firma ¡Sonta! Tú me haces vivir Tú me haces sentir Que te tengo a mi lado Que no estés aquí Ya no sé qué hacer No puedo dormir Desespera la espera Y no quiero seguir Sin ti, nada parece igual Sin ti, nada parece igual Sin ti, no quiero despertar Dame, dame una mirada Dame, dame una mirada que me haga volar Que me lleve hasta donde estás Dame, dame otro recuerdo que es tarde ya Se acaba el tiempo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se acaba el tiempo Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Cómo te lo explico, bebé? ¿Qué pasa el tiempo? Si tú no estás, me muero Regresa al punto, vuelve, yo te espero Tú me llevas del mar hasta el cielo Y de golpe me bajas para el suelo Decídete que es tarde Se acaba el tiempo Dame una mirada que me haga volar Dame, dame una mirada que me haga volar Que me lleve hasta donde estás Dame, dame otro recuerdo que es tarde ya Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Gracias por ver el video